Hola muy buenas señores que tal como estamos aquí estamos de nuevo en el canal para traerles la arma especial Durano y mejorada señores aquí lo tenemos así que venga vamos allá comenzamos para activar el ritual ustedes saben que primero tenemos que encontrar una de estas cositas violetas que hay por el mapa hay cuatro o una para cada arma especial y lo único que tendremos que hacer es romperla hasta que nos deje coger la pieza ya con esta pieza ya podemos ir a cualquier arma especial en mi caso por ejemplo este y vamos a iniciar el desafío que tendremos que estar aquí dentro de este círculo y matando a los zombies que vengan de este color van a venir bastante lentos y lo hacen en rondas más pequeñas e incluso ya no solo es por daño o cantidad de zombies sino por tiempo una vez que está hecha ya podríamos ir y directamente cogemos esa primera arma especial ahora vamos a mejorarla para mejorar lo que tendremos que hacer será darle a tres flechas de estas gigantes que ustedes pueden ver aquí pero con zombie una vez que le da el zombie va a darle a la flecha se va a quedar la flecha como en el aire más bien la flecha es una pluma y tendremos que ir disparándole con el arma especial hasta llegar esa pluma aquí hasta hoguerita pequeña encima del arma especial eso lo tendremos que hacer entre localizaciones entonces traemos un zombie a la primera localización lo ponemos ahí delante le damos le daría la pluma la pluma salía volando le tendremos que seguir dando una y otra ahí hasta que llega al arma especial está la primera localización la siguiente localización la tendremos aquí justamente en donde la otra arma especial le daríamos y tendremos que buscar que en este caso salida y delante tenemos que darle un par de veces hasta llevarla hasta allí con dos a ver con dos veces fue suficiente vale perfecto ya tendríamos la segunda y ahora iríamos para la tercera la siguiente localización estaría aquí en la caja en el otro lado justamente a esta pluma lo traemos a la tercera le damos tercera pluma como pueden ver ahí le damos una vez dos veces y yo creo que ya es suficiente si ya está llegando justamente y ya estaría lista como pueden ver se caen directamente la flecha y ya iríamos directamente al arma especial y tendremos abierto ese portal que nos va a llevar a esa mejora vamos a tener como un desafío en el que directamente nos van a enseñar cómo matamos con arma especial mejorada nos dicen mantener el rededor para el ataque canalizado esto es para todas las armas especiales pero bueno ahora empezarán a venir zombies ustedes simplemente tendrán que matar con el arma especial dejándolo pulsado así hasta que les diga que esté completado les saldría ese por teleporte salimos y ya estaría hecha y mejorada esta arma de urano bueno señores espero que les haya gustado que les haya servido de ayuda sea así no se olviden de ese sexy like suscríbanse para ver las demás armas especiales y nos vemos el próximo vídeo chao mi gente